En las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia muestra a través de imágenes un TOR-M2 ruso contra la furia de los drones de Kiev. La defensa antiaérea estuvo en acción. Según la información, el TOR-M2 es un sistema de misiles tierra-aire ruso que ha demostrado su valía en las zonas de combate durante la operación de Rusia en Ucrania y un video reciente muestra por qué es tan valioso. Las imágenes que están siendo publicadas por el Ministerio de la Defensa de Rusia muestran cómo la tripulación una de estas máquinas detecta en el aire a un drone furia de fabricación ucraniana y a partir de ese momento la aeronave no tiene las posibilidades de sostenerse en el aire. Según los datos presentados por el Ministerio de la Defensa de Rusia, este sistema ruso utiliza sistema de tecnología avanzada de radar y control de fuego, lo que le permite operar en todas las condiciones climáticas. Es capaz de alcanzar una amplia gama de objetivos, incluidos vehículos aéreos no tripulados, bombas guiadas y misiles de crucero. La naturaleza del objetivo puede ser cualquiera, un blanco móvil aerodinámico tanto de reconocimiento como de ataque, ya sea de helicóptero o un avión, explican los artilleros rusos. De hecho, según este comentario de Sputnik, tras la destrucción filmada, el TOR-M2 destruyó otro drone al que tuvo que interceptar mientras que estaba en movimiento, realizando maniobras para evadir el fuego de respuesta del enemigo. El TOR-M2 ruso está pensado para repeler ataques masivos con armas de alta precisión y es el único sistema del mundo capaz de atacar objetivos aéreos en movimiento eficazmente, lo que le permitiría cambiar de posición rápidamente y evadir el fuego de respuesta del enemigo de una forma inmediata.